La fiesta también estaba desatada arriba del bus. Los festejos iquiqueños por tener otra vez un equipo en Primera División se concentraron en la Plaza Prat. La alegría es inexplicable. Va a haber toda la pasión y toda la barra de la gente que vino a apoyarnos ahora. Esto es dedicado a toda la gente de Iquique de corazón. Creo que estamos ahora donde merecemos, en Primera, y queremos mantenernos ahí por mucho tiempo. Tanto euforia hizo que decenas de hinchas intentaran ingresar a la municipalidad. El tema no pasó a mayores. Municipal Iquique hoy festeja, pero pronto deberán sentarse a planificar un 2009 que los tendrá entre los grandes del fútbol chileno.